El exalcalde turquesa de Bacalar, Alexander Zetín Aguiluz, llegó a la presidencia municipal únicamente para aprovecharse del poder y nunca fue su intención servir a la ciudadanía o hacer algo por el municipio. Y es que el ahora candidato busca su reelección para seguir enriqueciéndose a costa de los bacalarenses, ya que en su haber Zetín Aguiluz cuenta con un sinnúmero de propiedades a su nombre, de familiares y hasta de prestanombres. Los negocios y bienes de Alexander son tan diversos que abarcan sectores del desarrollo social e industria. En menos de un trienio logró hacerse de hoteles, hosterías, casas habitación, terrenos, turagencias y planteles académicos. Incluso los expendios de cerveza de 24 horas son exclusivos de él. Este hombre hambriento de fortuna y poder quiere comprar el voto de los ciudadanos a cambio de triciclos, que su mismo antecesor guarde en una bodega para el candidato, aunque él lo niegue.